Mi nombre es Karen Xiomara Osorio López, ese es mi nombre completo. Soy abogada de profesión, soy litigante en la profesión y soy profesora de la Universidad de San Carlos, específicamente el Centro Universitario de Oriente de Chiquimula. Mi trabajo es un trabajo, yo soy profesora, o sea, imparto cursos, pero también estoy en la parte de extensión de la Universidad de San Carlos. El Bufete Popular, precisamente, es una oficina, es un brazo social de la universidad, en donde se presenta la oportunidad de seguimiento y asesoramiento a personas que se encuentran en vulnerabilidad. Las mujeres son nuestros usuarios más, digamos, es una constante. Obviamente eso nos marca a nosotros como personas que andamos siempre buscando armar los hogares. Incluso hemos recibido amenazas aquí. ¿Verdad? Vienen, han venido personas con, más de alguna vez, con armas de fuego amenazándonos. Una actitud muy importante es cambiar la mente, cambiar el pensamiento de las personas. Para eso tiene que haber una inversión de tiempo y un plan muy, muy estructural. Porque no es algo fácil, no es para, no es para un año, cuatro años, no es para un gobierno, es para una generación. Buscar una manera sólida como sociedad, ¿verdad? De integrar más esa solidaridad a todo nivel. No solamente en la parte de leyes, de derechos, sino también en la parte de la amistad, ahí sí que del amor, ese amor solidario que tenemos que tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!